Queridos cibernautas, bienvenidos al canal de Estela Guerra Garnica. Hoy les presento un poema de la poeta Enriqueta Ochoa. Ella nació en Torreón, Coahuila, el 2 de mayo de 1928 y es considerada una de las poetas más importantes del siglo XX. Este poema lo he tomado de su libro Bajo el oro pequeño de los trigos, que es poesía reunida por la Universidad Autónoma de Chapingo y publicado en 1984. Espero que les guste y junto conmigo descubramos la poesía memorable de la maestra Enriqueta Ochoa. La creación, poema de Enriqueta Ochoa, dedicado a Orlando Guillén. Sobre el vértigo del caos flotaba el sueño de Dios. De sus ojos fluían hebras de vida inagotable. De su boca manaban rebaños de luz. Palma a palmo tejían sus manos laboriosas los elementos, las cordilleras nocturnas, el valle luminoso. Construían reinos de luz sobre la sal del caos. Ahora, después de millones de siglos, hacia la luz perfecta caminamos sin saberlo. En el principio fue la luz, blancura incandescente. Uno. Corría el año del fuego en el vientre de la tierra. Una desordenada cadena de soles, prestando servicio, sin descanso, descuajaba los montes, alzaba guardia en todos los confines. Y allí estaba la noche, enseguecida por el resplandor, sintiendo cómo temblaban los ganglios oscuros de la tierra, mientras marejadas de nubes que habían enrojecido el fuego, huían azoradas por el cielo. Dos. El fuego vino escalando punta a punta la cordillera inmemorial del tiempo, antes que el tiempo fuera. El fuego, con las crines al viento, se desbocaba, hundiendo sus cascos en la garganta helada del espacio. Entornaba el frío, la humedad oscura de sus párpados y el vaho de la niebla. Esmerilaba su cristal de viento, en donde, inmóviles, sin tiempo, las manecillas del reloj mayor marcaron su hora de eternidad. Jadeante se ahogaba el horizonte hasta que al fuego y al espacio, como uno solo, la voz se les hizo lluvia. Del estanque espacial descendió microscópico el embrión de la vida. Criaturas de agua bajaban en desbandada, con sus pies claros y trémulos, para evitar el mundo. Tres. Como cortinas de luz, escurrió cuesta abajo ese fino cristal de las llanuras espaciales, abriendo abrevaderos de la gracia, en donde la incandescencia se deshizo, hacha espuma de silencio inefable, y penetró la claridad hasta la última hendidura. Cuatro. Con suavidad, se aposentó la luz, mientras enloquecidos giraban sobre su eje el gas, los elementos, el polvo cósmico, solidificando la faz del universo. Cinco. El corazón de los primeros días tenía ese dulzor astringente y ácido del membrillo temprano. La creación extasiada enredaba su música en la tez de un espejo. ¡Oh, certeza del alba! Hora deslumbrada en el que se desborda el misterio, se agrupa la molécula y la célula es. Y a imagen y semejanza del amor, se inicia y se multiplica la vida sin romper esa fuente de equilibrio que es el orden perfecto. Seis. Embriagado de polen, desmadejó el viento su melena. Una multitud de simiente penetró en los labios de la tierra. Luego vino asomando la primavera, tímida, inicial, pequeña. Siete. Vagaba en el aire un aroma intenso de humedad vegetal. Desde los intersticios de la tierra ascendía el aliento vital y el agua desnudaba su transparencia ávida, sacudiéndose como de un largo sueño. Al fin, la vida era. Rugían los inmensos ríos primordiales bajo el cerrado forraje que se batía en las alturas. A lo lejos, se alzaba la descomunal nervadura de montañas, sus cerrados tajos y las profundas gargantas de la tierra. Las hamacas del viento acunaban en una cesta tejida de relámpagos sonámbulos, las gigantes especies en su robusta plenitud. Los monstruos marinos, los dinosaurios arrugando la tierra con su peso pardo y poderoso, los agudos ofirios perforando los faldones del aire, conduciéndose todos bajo las verdes cúpulas de una naturaleza probida. Palpitaba en oleadas la selva luminosa. Ocho Pero un día una ristra de soles abrió con un cejo fijo a la mitad del llano y plantó su poderío. Cubrió de un seco amarillo la existencia y sobrevino la hora oscura de la devastación. Desenebrándose, huyó poco a poco el agua en agónicas corrientes y se escondió en un bolsillo sideral del tiempo mientras barría el viento huracanado el polvo en las llanuras. Amargas grietas abrió en su convulsión la fiebre, desquebrajando el seno de la tierra cubierto de osamentas calcinadas. Era el estremecimiento, el pavor cósmico de la muerte, se abrió paso el estrago, solo el hielo mantuvo su dignidad, su brasa fresca, pequeña y solitaria en el retiro polar, para expandirse más tarde sobre la superficie y sobrevivir en los tiempos venideros. Nueve, en la bolsa de la creación, en su agua profunda, el verbo se hizo luz. Dormía el hombre acorde con su grito, su desnudez, el gesto de su cara. Acorde como causa común que se respeta llama, nada le despertaba, nada desmoronaba su armonía, habían caído sobre él el oro seco de las hojas de muchas noches de otoño. La luz brumosa azul salpicada de polen se había derramado por su piel en tantas primaveras, su sangre se erizaba como copos de luna bajo la escarcha en las ventiscas de innúmeros inviernos y más de una vez saltó en su entraña el resorte del sueño al entrar empapados por las ventanas del viento de los veranos mientras a lo lejos los truenos retumbaban persiguiendo su propia cólera en un golpe ininterrumpido. Diez Pero en el pajar del mundo empezaba a anidar el tiempo. La vida tendía puentes presurosos para tal a la eternidad con los hilos periódicos de un ciclo y otro ciclo dictados en todas las nuevas especies de la tierra. Once Un día X una mañana al azar el hombre se dispuso a irrumpir. Avanzaba travesía penosa por el estrecho túnel de sí mismo. Su rijosa cabeza de animal entubecido levantaba olas de luz azafrán en el espacio. Era el hombre el hombre gusanillo desollado que se retuerce ahora en un desierto de sal. El hombre a quien la muerte espera siempre en la otra orilla. Todo ser todo objeto tiene su muerte propia que le espera y su propia resurrección. Pero él rompió los diques últimos y en medio de una conmoción de astros llegó al descubrimiento. Navegaba en el aire un olor a nido y retoño concentrado. Desde las altas cumbres hasta el último abismo hendió el grito del hombre partido en dos mitades y desde entonces guardó su señorío el ciervo en la montaña y a sus plantas durmió la cierva en un sueño sumiso y sin cautela ambos en el espíritu de Dios como uno solo. Doce Cronos talaba con su rodaja de cristal el ramaje de algún astro en vejez. Desborraba alguna ruta cósmica cansada Cronos talaba también el bosque de los días todo lo que llegaba a su punto exacto de transformación asalto de mata había corrido el hombre por los siglos su protorigen acuario su etapa anfibia su pasado cuadrúpedo ahora estaba de pie agodizados los sentidos aligerada su mano nervio de pájaro desperezándose apuntando el vuelo al centro de la recreación ahí se suscitó el asombro y la destreza y la naturaleza entera en su generosidad le fue propicia poema La creación dedicado a Orlando Guillén autora Enriqueta Ochoa voz Estela Guerra Garnica